Hoy tenemos muy buenas noticias para los habitantes de Pueblo Viejo, en el departamento de Magdalena. Hemos aprobado un proyecto para la normalización y la mejora en la calidad del servicio de energía eléctrica que va a beneficiar a más de 3.600 familias que habitan en este municipio. Estas inversiones van a sumar más de 11.700 millones de pesos que salen del PRONE, que es un fondo para la normalización de redes eléctricas, y lo va a ejecutar Electricaribe. Con esto vamos a beneficiar a más de 17 sectores de este municipio que verán un incremento importante en la calidad del servicio de energía eléctrica. La energía es sinónimo de equidad y de mejores oportunidades y mejor calidad de vida para nuestros habitantes.